Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la cápsula de ANSPAC. En esta ocasión, la señora María Elena Márquez nos hablará de un tema muy especial, que es el esfuerzo, aprovechando que es el mes de este valor. Escuchemos con atención. El día de hoy vamos a tocar el tema, crecer está en tus manos. Lo importante en la vida es tener una meta basada en nuestros sueños. En base a esta meta, crecer como personas con los talentos que Dios nos dio. Estas cualidades hay que cultivarlas y hacerlas crecer de acuerdo a nuestra personalidad. Les voy a dar un ejemplo. Una jovencita aspira a ser enfermera. Ella busca que le digan si tiene las cualidades. Después se prepara y al final se pone a trabajar con mucho entusiasmo, porque hacer todas las cosas con amor es como Dios nos lo pide. Nos va a juzgar solamente en esto. Con cuánto amor hicimos las cosas. La vida nos pone muchos obstáculos. La pereza, la inconstancia, la pasividad, el miedo a cambiar. Nos dejamos llevar, sobre todo lo superficial. Nos dejamos llevar por personas que según nosotros lo tienen todo. Nos deslumbra un carro nuevo, joyas. Vemos una olla que está forrada de brillantes y creemos que eso es lo máximo, pero al final vemos que está hueca, vacía. Entonces nos tenemos que llenar de todo lo positivo que nos lleva a trascender en la vida para llegar un día al cielo. No busquemos la felicidad donde no está. No está en joyas, en cosas lujosas. Está en darnos como Jesucristo dio su vida por nosotros. También la madre Teresa de Calcuta nos pone el ejemplo de darnos hasta que nos duela. Ese es el amor más grande. Amar hasta que nos duela. Los talentos debemos de multiplicarlos, como nos dice la Biblia. En una ocasión Jesús les dio un talento a una persona, tres a otra y diez a otra. El de uno lo enterró, el de tres lo dobló y el de diez lo multiplicó. Entonces el de uno se lo quitó Dios nuestro Señor y se lo dio al de diez. Entonces debemos de multiplicar los talentos cuando lleguemos al Señor. Debemos de prepararnos espiritualmente, intelectualmente, ya que Dios nos regala desde que nacemos estos dones. Entonces, multipliquemos todo lo que tenemos, a pesar de todo el daño que nos hacen desde niños, nuestros padres, maestros, las personas que nos rodean, diciéndonos que no podemos, que somos malos. Tengamos mucho en cuenta esto, el daño que podemos hacer. Hablemos a quienes están a nuestro alrededor de cosas positivas. Seamos positivas. Con esto, ayudamos a quienes nos rodean a seguir adelante con mucho empeño y alegría. Preparémonos espiritualmente, ayudémonos de todo lo que esté en nuestro alcance, según nuestras posibilidades. Leamos mucho. Busquemos cursos de superación. Sobre todo esto, ayuda a las familias que tenemos a nuestro alrededor. Nos quedamos con esta reflexión para la semana. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. ¡Gracias!